Tengo los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo comen patas, me ve crey yo que soy argentino, si ves mi ropero parezco italiano, cuenta más alta que Mantes Andino, si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Suki por Rosario, el micro donde te lleva a conocer toda la gastronomía de la ciudad. Hoy estuvimos en el auténtico que fue el escenario perfecto que combina vinos y astrología. Esta propuesta la trae Antonina Di Lorenzi detrás de Chicas Vino, así que vamos a conocerlo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, acá disfrutando una noche increíble en el auténtico, acompañadas de Casa Araujo. En un espacio muy lindo, íntimo, preparado, con Casa Araujo que aparte tiene una línea especial para una noche de chicas, ¿no? Casa Araujo cuenta con dos vinos que tienen etiquetas hechas en honor a mujeres. Esta Mimi, que está hecha en honor a una de las mujeres de su familia. Y después tenemos a Nucha, que está hecha en honor a la propietaria de las tierras donde están actualmente los viñedos de la bodega. Así que nada, súper ideal degustar esos vinos una noche hoy que somos 100% chicas. ¿Qué se trata el proyecto de Chicas Vino? Chicas Vino está pensado en que sea un espacio donde las mujeres se puedan encontrar, donde puedan encontrar este momento para conocer el vino, conectarse 100% con el vino y empezar a empoderarse como consumidoras del vino. Conocer qué es lo que les gusta, qué es lo que no. La idea es hacer uno de estos eventos por mes e ir presentando diferentes propuestas. Hoy este evento lo hicimos con una astróloga, con Mayra, de No Pareces Bruja. Esta carta natal es la energía de nuestro espíritu en esta materia, en esta encarnación. Y la idea es ir haciendo eventos con profesionales que nos ayuden un poco a conocernos un poco más y a invitar esto a tener un poco de conexión con uno mismo. ¿Cómo podemos encontrar a Chicas Vino? ¿Cómo nos enteramos de los próximos eventos si queremos participar? Estamos publicando todo en el Instagram que es arroba Chicas Vino. Ahí tienen toda data relacionada al vino, dónde ir a tomar vino, data de... Sí, porque además tienen muchos tips. Tienen tips, tienen recorridos, tienen recomendaciones. Hay de todo en la página. Exacto. Hay de todo. Bueno, Antonio, muchas gracias. Gracias a todos. Estamos con Mayra de No Pareces Bruja. Así se encuentra en Instagram y es astróloga y nos está acompañando acá en esta noche increíble donde combinamos un poco Chicas Vino con Astrología. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Todo bien. Acá disfrutando. ¿Lo estuvieron escuchando? Estuvimos aprendiendo mucho. Tenías que mucha data que aparte nos quedamos como con respecto a la luna y cómo relacionarla y... ¿Se entendió bien todo lo que estuvimos charlando? Sí. Se entendió perfecto. Bueno, ¿cómo ves a las chicas con este repercusión? Bueno, me parece buenísimo la propuesta de Anto de sumar la astrología un poco al vino y un espacio para comprendernos mejor, para entender por qué hacemos algo de forma inconsciente o qué nos gusta y utilizar la astrología no como una bajada de línea, sino como la posibilidad de comprenderme un poco mejor inconscientemente y buscar otra herramienta como para autoayudarme en la vida. Voy a terminar con un pequeño ping-pong. A ver, dale. Bueno. Está de moda el ping-pong. Así es. Bien. Ping-pong. Con. Anto. De chicas vino. Sepa favorita. Sepa favorita hoy en día Cabernet Franc. Syrah o Malbec, si tenés que elegir. Syrah. ¿Un vino que vos hoy en día digas, este es mi favorito? Ay, qué difícil, el albariño de las perdices. Y el primer vino que vos dijiste, me gusta esto de los vinos. Fui muy alto, pero el particular de Bianchi. Bien, me gusta. Respecto a esta noche astrológica, con respecto a tu Venus, que es lo que es la feminidad, me dijiste vos que lo tenías en Leo, ¿no? Lo tengo en Leo, así es. ¿Cómo lo relacionás con algún vino que vos digas tiene esta energía? Qué difícil, vos sabés que el otro día tomé un vino de Canarí, es una uva, un rosado, avaricia, que creo que podrían ir muy bien. Sí, yo creo que sí, justamente, está perfecto. Bueno, muchas gracias, Ando. Gracias a ustedes por venir y espero que hayan disfrutado también de la lucha. Y la invitación para todos, para venir a conocer estos eventos hermosos de Chicas Vinos. Y hasta acá el programa de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes y también en los canales que estamos en los martes a las 18.30 en Somos Rosario, estamos en Canal 2 de Baygorria, Canal 2 de Álvarez y a partir de hoy en Canal y Visión de Villa Gobernador Galvez. Así que bueno, nos vemos la próxima.